Aquí estamos en Ecuador, listo para conocer de cerca tres casos de tecnología informática. Tres casos que son parte de un segmento innovador que busca crecer en medio de una economía que, como el resto de la región, depende mucho de materias primas como el petróleo. Luego de un breve recorrido en auto por las calles de Quito, llegamos hasta las puertas de nuestro primer caso. Caso número uno, Kruger y las soluciones tecnológicas integrales. Kruger es una empresa ecuatoriana que tiene más de 20 años desarrollando proyectos de innovación. Su propuesta va desde crear soluciones hasta su puesta en práctica mediante una gestión de proyectos. Al pie de ese edificio inteligente de ocho pisos, nos recibe Ernesto Kruger. Él es el fundador y presidente ejecutivo de la empresa. Ernesto comienza explicándome que el inicio de todo proyecto es estudiar bien al cliente. Nosotros analizamos la estrategia de la compañía, vemos la capacidad operacional y la tecnología. Y los tres elementos los alineamos. Una vez alineado, comenzamos a decir, ok, necesitamos estos elementos para hacer lo que necesita la empresa y que sea eficiente la empresa. Tú eres como un arquitecto, básicamente. Exactamente. Nosotros generamos mucho de lo que se llama arquitectura empresarial. Entonces, a partir de la arquitectura empresarial, definimos los elementos que se van a definir en la compañía. Como, por ejemplo, qué presupuesto tienes, qué es lo que necesitas, cómo es tu organización. Ahora, cuando tú haces la arquitectura, cómo navega la información, la conectas. Así es. Porque al fin de cuentas, conectas esa información con un feed para tener un resultado. Exactamente. Que genere valor o que no genere pérdida para la empresa. Así es. En el caso, lo que viene siendo el hardware, tú buscas a otra empresa que lo hace. Sí. Como buen arquitecto, los arquitectos dicen, bueno, voy a construir una casa, pero el piso, la parte civil, vas contratando a los mejores. Nosotros contratamos a los mejores y hacemos los elementos que son mejores para construir esa casa, llámese, entre comillas, una empresa, ¿no? ¿Cómo se hace para que fluya mejor la creatividad? Para Kruger se necesita un ambiente lúdico y relajado al estilo de la cultura corporativa de Google. Espacios abiertos, horario flexible, juego para los empleados, comida gratis. Son algunos de los beneficios que hacen que Google aparezca año tras año como uno de los mejores lugares para trabajar. Conseguir un ambiente de trabajo como el de Google es clave para Kruger. Aquí, como vas a notar en las instalaciones, nosotros digamos que usamos filosofía googleana, digamos, de una forma latina, pero. Y nosotros lo que usamos es generar ambientes que generen esa felicidad. Y trabajamos mucho en el happiness. No hay paredes, todo es transparente. Es el acceso entre la interacción entre las personas que existe. Y como vas a ver aquí a lo largo de esto, la cultura se va viviendo de una manera natural y espontánea. No hay relojes de asistencia, no hay de ese tipo de cosas que de alguna manera son opresivos. Lo que hay es cumplir con el cerebro para los resultados y con el corazón para el happiness. Para eso contratas un montón de payasos y vas a tener una felicidad completa. Yo me imagino que vas a contratar... Necesitas contratar gente que esté entrenada. Porque tú eres un ingeniero, tú eres un ingeniero eléctrico. Sí, sí. O sea, tú no eres ningún tonto. Entonces tú sabes eso. Bueno. Me imagino que tú contratas gente que estaba entrenada. Se tiene que equilibrar dos cosas. Nosotros lo que contamos primero son personas. Y a partir de que contratamos personas viene la siguiente etapa, que es la parte técnica. Y comenzamos a equilibrar entre el corazón y la mente. Y vamos a... Porque una empresa de este tipo necesita equilibrarla. Caso contrario no funciona. Porque tú puedes tener aquí un ejército. Y no vas a crear lo que nosotros somos capaces de crear el que lo vas a ver. Somos capaces de crear tecnologías nuevas que no existen. Dejamos a Kruger y su equipo de expertos para que sigan trabajando. Y es momento de conocer nuestro segundo caso. Para eso nos trasladamos hasta la parroquia de Cumbayá, al este de la ciudad de Quito. Caso número dos. COVID-Corp. Y el desarrollo... COVID-Corp. Parroquia de Cumbayá.